¡Vamos! 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 ¡Ah! Tú no te quitas, me quieres tirar a mí, pero el tiempo te limita. La muerte a morir te invita, eres un dinosaurio, eres grande con las patas cortitas. Las patas cortitas pero con la trompa, muy fiero de verdad que yo no hay complace. Yo soy el T-Rex, hoy día tú vas a salir como el trevento de mi cola. Como así papi, eso no es salto, te voy a dejar pero tirado en el asfalto. Porque tú el viento no lo jalas, yo soy de los que vuelan arriba con mis alas. Eres un ángel, entonces yo te bajo. Eres como la era mecónica. Hoy día vas a ver que estoy, yo estoy harto de estos raperos que se creen grandes y son más bajos. ¿Qué coño eres icónica? Vengo de una era histórica e icónica. ¡Ah! Te llevas el cabrón que te controla, el dinosaurio que te tumba con la cola. Yo soy el que escribió la historia como Jesucristo allá en las joyas. Allá donde estaba me decían que era el Cristo porque a ti te resucitaría. Sí, me resucita ahí en la neta, me resucita ahí y se asusta en mi hijo que descubre mi careta. No vuelto a tiempo a las anfetas y traje un flu dinosaurio para acabar con el planeta. Para acabar con el planeta, pero yo soy el que mata esta existencia. No soy la eminencia, pero soy el que acabó con tu era. ¡Qué buena! ¡Buena, buena, buena, buena! Totalmente libre, comienza la receta, termina, otro peor de espíritu. ¡Quiero sangre, quiero sangre! ¡Machate! ¡Quiero sangre! ¡Quiero personales! La primera la va a ira. ¡Gracias! 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 Y se la damos en tres, cuatro, cuatro, tres, uno! La primera ya se baila, pero yo vengo trayendo el tráfala, Obviamente que aquí yo soy en el deseo, pero el placer, pero de tu mujer La primera se baila, pero tú vas a correr, porque te toca conmigo, o sea que te toca perder Aquí no van a haber personales y eso te va a joder, porque a mí nadie me conoce Y a ti no te quieren conocer A mí no me interesa que me conozca la gente, conmigo es suficiente Yo soy inteligente, un demente Oye, si que voy a decirte eso, si te conocen a ti, siento que tengo mucha fama y eso Quiero ser conocido y tú te limita, te invita a mi espíritu, empezamos con las chicas Que yo quiero ir para allá, que quiero hacer como tú, llegar a ser popular Pero no, pero no, pero no, te lo clavas haciendo hip hop El espíritu volverte a matar, porque creo que la gana del corazón soy yo Que no venga a toda la plaza, dime señor Hoy día yo te limito, me divino tranquilo que yo soy el fraco que deje el cabillo Eres un fraco, eres un fraco que deje el cabillo Ella pero yo estaba allí, estaba allá arriba pero llegué hasta aquí Hoy día yo llegué para subir el billo, porque estaba en la calle comando el tauquí ¿Tú sabes lo que te pasó? Y así, papi yo no me divino, hablo de la moto con la moto de ella Yo soy el fraco, por eso yo te metí, llegué hasta allí Yo estaba allí, dice el cabrón, pero hoy día allá abajo, pero otra vez lo mando para allá Porque ella no te quiere, también mi bro, allá tampoco te quiere, por eso te mandan al infierno Soy el diablo que usa un decremento El diablo, el diablo me tiene el miedo a mí, miedo a mí Porque bajé hasta abajo y hasta el certero, si damos un pin Para que tú lo sientas así, papi, lo que yo hago no sé puntuazo para moverlo así ¡Qué buena, qué buena, qué buena! La cuenta es que lleguen con, en 3, 2, 1, pasa así ¡Es pereco! ¡Vamos, vamos!